No hay una serie de pasos que te garanticen emprender con éxito, pero sí podemos acercarte unos consejos de los empresarios más exitosos para que te prepares mejor para el desafío que se viene. Hola de nuevo, seguimos creando series nuevas porque sabemos que tenés diferentes necesidades y hoy inauguramos la serie de videos para emprender. ¿Cuántas veces pensaste que sería genial volver al pasado para advertirte sobre algo que te gustaría no haber hecho? Claramente eso no se puede hacer y seguramente lo necesitamos para aprender, pero eso no quita que podamos evitar errores futuros gracias al consejo de quienes están más adelante en el camino. El segundo hombre más rico del mundo dice que si pensás con timidez, tus actos serán similares. Pero si pensás con seguridad, actuarás con seguridad. Este consejo me gusta porque nos remite la pregunta de ¿por qué querés emprender? Si solo fuera para ganar dinero, creo que hay maneras mucho menos riesgosas y estresantes de hacerlo. Y el hecho de que una persona sueñe con emprender tiene que ver con hacer una diferencia, con generar un impacto. Y eso nunca se va a lograr con timidez, porque nace desde una seguridad. Y es lo que hace falta para inspirar a las personas y para que confíen en vos y en lo que ofreces. Por eso termina diciendo que nunca dejes que la timidez invada tu mente. La enseñanza del cofundador de Twitter es que el tiempo, la perseverancia y 10 millones de intentos te harán ver como un éxito de la noche a la mañana. Así que ya sabes, mucha paciencia, trabajo constante, que todo llega. Para eso está bueno ponerse objetivos intermedios a tu gran objetivo mayor para calmar esa sed de resultados y mantener el enfoque sin desanimarte. Además la idea es que tu emprendimiento te apasione y que te guste mucho el rubro en el que estás. Así que por un lado está bueno que tomes su tiempo y así disfrutes del proceso. Otro consejo que te puedo dar es que le des like al video y te suscribas a nuestro canal. Así llevas tu negocio al próximo nivel. Y si la querés romper, marca la campanita de notificaciones así te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Lo que plantea el creador de Facebook es similar al consejo de Bill Gates. Tenemos que prepararnos para tomar riesgos. De eso se trata emprender. Y tomar riesgos implica la posibilidad de que algo salga bien como de que salga mal. En cambio, no tomar ningún riesgo solo tiene un resultado y es no conquistar tus objetivos. Entonces, ¿qué preferís? ¿La tranquilidad de no tomar ningún riesgo o la posibilidad de conquistar tus sueños? Me encanta que el empresario multimillonario de Shark Tank dé este consejo porque claramente a nadie le gusta tratar con gente prepotente, maleducada o malhumorada. Y controlar que tus logros no se te suban a la cabeza y recordar que, en definitiva, lo que querés es ayudar a las personas a resolver sus problemas. Te va a abrir un montón de puertas. Este tipo está re loco y por eso me encanta. A propósito, te recomiendo que leas un libro Estilo Virgin donde da un montón de consejos de liderazgo y emprendedurismo que está buenísimo. Uno de ellos es que lo más importante son tus empleados. Cuídalos, hacelos sentir felices en el trabajo y te van a asegurar dar lo mejor de sí para tus clientes. Antes de cerrar este video, un consejo que te damos desde Coder es que lo más importante es empezar. Está buenísimo que mires un montón de videos, que estudies, que leas un montón de libros sobre emprendedurismo, pero no vas a lograr nada solamente haciendo eso. Tenés que empezar a tomar acción. Y no digo que dejes de hacer eso, sino que lo hagas a la par, porque el verdadero aprendizaje se adquiere cuando haces las dos cosas. Así que ese es nuestro consejo de este lado. Muchas gracias por acompañarme como siempre. Soy Barbie Méndez y nos vemos la próxima. Chau.